Espero que la bailes, la voces, sueltan La muchacha más bonita, cuñetera Y si la viera bailando la cumbia ¿Cómo mueve de barato en la cadera? Y si la viera bailando la cumbia ¿Cómo mueve de barato en la cadera? Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito A la muchacha más bonita, cuñetera Y si la viera bailando la cumbia ¿Cómo mueve de barato en la cadera? Y si la viera bailando la cumbia ¿Cómo mueve de barato en la cadera? Baila bonito, baila bonito, baila bonito de encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito en canación, baila bonito Suave, suave, ¿pero contamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!